Ya, 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 señoras y señores, ¿cómo están? Son las 12 del día, tiempo del Centro de México, en punto. Pero en punto, de verdad, desde... Si se lo está viendo en este momento, pero como lo ven en repeticiones, hasta que nos cambien a las 5 o 6 de la tarde, donde va a haber más audiencia en vivo, tenemos un programa aún el día de hoy. Ese es el programa número uno de la televisión infantil. Es este... Que despierten a los niños, a los vecinos, como dice Burak, porque tenemos el día de hoy... Hola. Oye, esto te va a regallar tu novio si te ve así con esos shorts, ¿eh? Le digo Munir. Atrás de esa barda, Munir trae shorts. Señoras y señores, primero, primero, perdón, ¿eh? Pero presento a la investidura del Salón de la Fama, al señor Hernán Cristante. Los saludo con gusto. Un placer, joven. Un placer, señor. Y ahora sí van a echar un montón. El chiquis Rafael García Torres, ¿o qué eres? Rafael García Torres. Mira. ¿Qué es lo que aplaude? El chiquis, que no un aplauso al chiquis que no veía hace muchos años. Mi hermano, el chiquis. Fíjense nada más. A 50 años, nace un 14 de agosto del 74. 14 de agosto, acabas de cumplir 50. 50 años. Nací en DF. 50 en la Ciudad de México. Y mira nomás con quién me viene a tocar junto. Por eso pedí, me pedí, que aparte desde la casa. Salón de la Fama, recién salido del horno. Por eso estás, te invitamos a un programa donde es mediático, esa palabra que le dice, ¿por qué mediático? Porque acaba de ganar y ya está, ya le dieron el saco, ese pedorro de Topeca, que le queda acá, pero eso no importa. Lo que importa es que ya está en el Salón de la Fama. Gracias a mi querido Chucho Martínez, que le mando un saludo. Y muy merecido, y muy merecido. No, claro que merecido. Muy merecido. Personaje. Gracias, chiquito. No tiene que quedar bien conmigo. Tú me darás la razón. No, José, que lo quiero mucho al chiquis. Yo también lo que... ¿Sabes ese cuento lo conozco? Pero no digas de dónde. A ver, ¿de dónde? No, pues aparte yo... Era mi cuata, su prima. Su prima, pero a ti te conozco también desde antes. Fuimos a Cuata Coyacán, íbamos con Esteban Arce a comer. Con Esteban Arce a comer. Pero aparte su prima, que yo la quiero mucho a ella. Sí que siempre fue de la parándula. No, pero a ver, su prima está casada con un gran hombre, un gran tipo, que le mando un gran abrazo a mi queridísimo... Arturo. Arturo. Puta, cómo esquía, cabrón. Por cierto, voy a invitar a tu hijo, Arturo. Ya te lo dije. Ya te dije que traigas a tu hijo, Carlita. Carlita Ibarrola. Que traigas a tu hijo, porque es un crack en el esquí. Está muy cabrón. Pero bueno, hablando de otras cosas, este señor, que aparte lo quiero mucho, te decía de... Cristante, tiene estas de manteles largos, porque tener una investidura ya fue de cotorreo. Y aparte un ser humano de 100% en toda la extensión de la palabra, dentro y fuera de la cancha. No, mira, para empezar, Hernán me presentó a mi esposa. Es una anécdota de Ricardo. ¿Del viejo que no me contesta el teléfono? Teníamos que buscar la forma de alivianarlo a Ricardo. Y dije, chiquis, ahí va el chiquis. Digo lo de viejo, porque sabes cómo te amo, cabrón. Y lo sabes. Cuando trabajamos juntos en el Mundial de Qatar, aquí en México, qué gran hombre y qué gran entrenador. Y tuviste un maestro sensacional. Y aparte tienes una mujer preciosa, con todo respeto. Muchas gracias. Tienes tus hijos o hijas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo de 18, una hija de 17 y una hija de 10 años. Y aquí el señor fue el cupido. Así fue. Vamos a empezar por ahí. Efectivamente. Vamos a empezar por la parte familiar, como ser humano. Así fue. ¿Cómo se la presenta? Y es una historia divertida, la verdad. Primero, pues bueno, él sabía que yo tenía una exnovia ahí de muchos años. Yo de eso no iba a hablar, te lo juro. No, 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 pero terminó la relación y eso. Y él, la verdad... Y estabas tornadón. Yo estaba casado en esa época. Estaba casado en esa época. Vivíamos prácticamente a una cuadra. Vivíamos a una cuadra. Ahí en Toluca. Ahí en Toluca. ¿Dónde sigues viviendo? Sigo teniendo la casa ahí, sí. Ah, pero entonces no en Metepec. Sí, en Metepec. Y a lo mejor él no se va a acordar, pero nos íbamos a ir de vacaciones a Argentina. Así era la idea. Nos íbamos a ir de vacaciones a Argentina. Tú conocías al profe, pero no conocías nada de su entorno. Yo conocía a Ricardo. Sabía que tenía... No sabía ni que tenía tres hijas. Yo pensé que tenía dos, porque alguna vez me había encontrado alguna ahí en el estadio o algo. No sabía yo bien. Hernán. Tenía más relación con... Si iba a comer más con Ricardo, con Vicente. Sí. De Sánchez. Ah, es lo que te iba a preguntar. Tú tenés una gran relación fuera de la cancha con Ricardo. Sí, en ese momento necesitábamos compaginar algunas cosas. La imagen de Ricardo era un tipo duro, que llegaba tarde a los entrenamientos, etcétera, etcétera. Y nos acercamos a él. Entonces, una de las formas era ir a cenar. Todas las semanas, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y nada, nos empezamos a acercar con la familia y demás. Después ya eran los jugadores. Y un día, así simple, sabiendo que Sabrina era una chica bien, muy agradable, la conocimos en cancha, tras bambalina de los vestidores. ¿Me estás hablando de Sabrina quién es? Mi exesposa, la mujer de Ricardo, la mujer de Carlos María, de Pepe Cardoso, de todo. Estaban ahí. Entonces, se empezaron a conocer y empezaron a ser buenas migas. Y ya me iba... Habíamos arreglado de irnos las vacaciones a Argentina. Argentina. Pero ahí la situación es que Ricardo ya se había ido de Toluca. Estaba en la selección. Estaba en la selección. Había ido casi como un año a la selección. Yo llevaba un año entrenando a la selección. Había buena relación. Antes del 2006, supongo. Eso fue en el 2003. 2003. 2003. Me dice Hernán, voy a cenar con unos amigos, no sé qué. Te invito, va a ir la hija de Ricardo. ¿La hija de Ricardo con quién iba? Con varios. O sea, era un grupo. Ah, de amigos, pero no iba el profe, el maestro. Y en realidad empieza... Esto fue una especie de juego. Íbamos con mi ex rumbo a Acapulco. Íbamos en el auto. Y lo llama, chiqui, ¿qué estás haciendo? No, estoy en Cuernavaca. ¿Estaba en Cuernavaca? ¿Estaba en Cuernavaca? Estaba en Cuernavaca. Mi papá está en Cuernavaca. Le digo, chiqui, ya te conseguí pretendiente. Hicieron match. La pareja ideal. Ah, luego lo usaste de perrote. Fuimos a la cena. Y le comenté. Y le digo, vamos a hacer una cena. Sí. Tienes que conocer. Ah, te tiró un buen centro. Ah, muy bien. Vos es un chico bien. En mi largote futbolístico diríamos, le tiraste un buen centro. La verdad, muy bien. Era un grupo como de 20 personas en la cena. Así larga. Y nos quedamos. Cuando la viste a tu mujer, y esto es con todo el respeto. Cuando la viste a tu mujer, ¿qué dijiste? Ay, me gustó esa güerita. Yo no la conocía. Nunca la había visto. Pero te gustó esa güerita. No la había visto. Por eso. Pero en esa comedia te gustó la güerita. No, qué guapa mujer. La verdad, qué guapa chava. Sí me gustó muchísimo. ¿Y llegaste de perrote? No, pues llegué. No, no, el chiqui no es de perrote. ¿Pero tú eras bueno con la chava? El chiqui nunca ha perdido la clase, jamás. Este güey, jamás lo verás, pero... Caballeros, no tenemos memoria. Nunca te estoy diciendo que si llegaste de perrote. Eso no quiere decir nada. Aparte, imagínate, es un caso especial porque estás hablando que era la hija del entrenador de Selección de México. ¿Te daba miedo acercártele por ser el entrenador? No, no, no. Yo no la conocí. Ese día la conocí. Empezamos a salir. Pero sabías quién era. Sí, claro, pero ella me dice, este, mira, a mi papá no le vamos a decir nada porque no le gusta que salgamos con futbolistas. Entonces, este, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo todo ahí, este, tras bambalinas, así como tú dices. Un día me cita Ricardo a la Selección porque este es uno de los temas que podemos platicar después de la Selección y todo este rollo, pero un día me cita a la Selección. Para ese tema. Él me había conocido. No, él no sabía ni que salía con su hija. Entonces, él me pregunta, él pensaba que todavía yo salía con la otra chica que salía en Toluca. Entonces, me dice, oye, este, ¿cuándo te vas a casar? Así, platicando normal. ¿Y tú pensaste que el tiro iba con Gerimilla? No, no, no. ¿Qué iba con Gerimilla? No, 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 ¿sabes qué le dije? Le digo, mira, este, no, 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 ya, no me voy a casar. Y después me volvió a preguntar, no sé por qué. Me dijo, oye, no, es que yo, ¿cuándo te vas a casar? Le digo, mira, no te preocupes, cuando yo me case, tú vas a ser el invitado principal. Ay, muchas gracias, qué detalle. Y va a ser con tu hija. Pero él no sabía. Y va a ser con tu hija. Él no sabía. Vas a tener que pagar, Richard. Le digo. Eres una mierda de ser humano. ¿Viste? Así fue, así fue, burro. ¿Tú vas a ser el primero en saberlo? Sí. ¿Y cómo se entera Ricardo? No, pues, llega la Copa de Oro. Ahí me convoca él a la selección, la de 2003, que mete el gol de Adina Osorno contra Brasil en tiempo extra. Ah, claro. Ganamos con gol de oro. Y entonces ahí me dice, Sabrina, llevábamos como unos tres meses saliendo. Me dice. ¿No sabía el padre? No. Me dice, hoy mi papá está feliz porque le acabamos de ganar a Brasil. Vamos a hacer ahorita una reunión en Toluca. Y dijiste, de aquí soy. No, ella me dijo, es el momento de ir ahí, ¿no? Es por eso que aquí soy. Aquí soy. Estaba Hernán, estaba Vicente Sánchez. No, aparte de Vicente. Vicente tiraba dardo todos los días. A ver, el piche Vicente, que lo amo, acabo de jugar fútbol con él en Los Ángeles, en una América de Chivas, que sigue corriendo como puto demonio. Tiene un físico. Está entero, está entero. Lo quiero al cabrón. Y aparte se portó conmigo de 10. En Los Ángeles jugamos hace como dos, tres años. Ah, es una chulada. En el estadio de LA Football Club, el de Vela, donde jugaba Vela, jugamos contra Chivas. Ya está otra vez. Y qué jugadorazo, pero se veía que era un pinche ladilla. No, es una chulada. Pero ladilla tiraba el dardo. Sí. ¿Y qué dice? Pues ya llegamos a la comida y todo, y entonces de repente Sabrina me lleva así como un refresco. Y entonces Ricardo ahí sí como que... Te vio con ella. Es la primera vez que los ve. Y este cabrón, ¿qué hace aquí, no? O sea, oye, está muy bien el convivio y qué feliz por ganar a Brasil, pero... ¿Qué viene conmigo? ¿Qué hace aquí con mi hija, no? Bueno, pues ya el otro día yo le hablé por teléfono. ¿No? Pero ahí no hubo acercamiento de... No. No, 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 todo así. No quiso... Al otro día yo le hablé por teléfono por tratarse de esta situación especial. Pero, pero, espera. No. Le hablé por teléfono y le dije, a ver, Ricardo, mira, ya te darás cuenta que estoy saliendo con tu hija, quería ver si me dieras tu aprobación y me dijo, sí, está contenta, tienes toda mi aprobación, no tienes ningún problema. Y la realidad es que una cosa es el Ricardo dentro de la cancha, que es un cabrón, exigente, todo, y fuera de la cancha, pues es un tipo... Es lo que les iba yo a decir de Ricardo. Le dijo... Ahorita que tú vas a cerrar... La verdad le dijo, Ricardo, hace tres meses que salgo con su hija, puedo besarla ya. Ya me da autoridad. A ti te encanta también andar jodiendo, pero espera, porque tú dijiste una cosa, hace ratito dijiste que es el tipo duro o no sé qué, si alguien es más blando que el pan bimbo, es Ricardo Labuelo, nada más que hay que saber tratarlo. Y conmigo, que lo chingo todo el día. Si tú te le adelantas acá antes de él, tú lo chingas, es un pan de Dios y es un gran tipo. Ricardo Antonio Labuelo es un gran ser humano, güey. Te dice, no, güey, ni hay cuatro, ni, güey, que parece que tiene artritis, porque es línea de cuatro y son tres, ¿no? Aquí en la mano. Es un tipo muy familiar. Pero tú no entiendes. Es un tipo muy familiar, es un tipo muy familiar. Eso no te dice, una línea de cuatro, son tres, maestro, ah, no, perdón, está torcido este por la artritis. Cuatro, por los madrados que le dieron en la mano. Como portero. Pero la pregunta es aquí, que la evadiste, cuando tú te ves llegar con ella y le hace, no me digas que no hubo, ven acá, cabrón. No. ¿Quién te... Nada, no, había mucha gente en esta reunión. No, había mucha gente en esa reunión, estuvimos un rato, vámonos, todo bien. Y al otro día ya le hablé por teléfono y... ¿Qué le dijiste? A ver, nárrame ese momento. Ya acabo de... Nárrame en exclusiva aquí para... Acabo de cumplir 20 años de casado. Pero nárranos ese momento. Ese momento nada. No, de la llamada. Ah, de la llamada. Oye, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Pues como te habrás dado cuenta, estoy saliendo con tu hija. No me diga, chiqui. No me dijo nada, me dijo... Tú eres el chiquis y tú eres el Ricardo. Sí. ¿Qué le hubieras dicho conociendo a Ricardo? Ricardo, hoy estoy saliendo con tu hija, ¿qué le habrá dicho? Ricardo, Ricardo ya me conocía perfectamente, que me tuvo dos años de entrenador en Toluca y ya sabía el tipo de persona que era yo. Entonces, no hubo ningún problema. Por eso me dijo, no me estés jodiendo, no me toques los huevos. Mira, eso fue en un julio, fíjate, y esto es otra. Esto fue en un julio, julio. Y en diciembre me casé con Sabrina. ¿Qué huevos, cabrón? Así fue. Seis meses me casé con Sabrina, invité a todos los del Toluca. ¿Y fueron? ¿Quién fue? No, 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 esa es otra buena anécdota, porque está el Tuca Ferretti, él era el técnico, el Tuca Ferretti, que lo adoro, me debutó en Pumas, tengo una amistad increíble, pero en ese momento él era el técnico de Toluca. Le digo, Tuca, me voy a casar el sábado en Acapulco, te invito, voy a invitar a 10 jugadores, todo. Eso se lo dije el lunes o martes y me dicen, no, perfecto, no sé qué. Y el viernes le digo, pues ya, ya me voy a Acapulco, dame unos días de vacaciones. Era una pretemporada, era una pretemporada y me dice, perfecto, cásate el sábado, tómate el domingo libre y nos vemos acá el lunes. Y no puede ir ningún cabrón, y no puede ir ningún jugador, porque tienen que entrenar y ya. Jugábamos. ¿Y te echó a perder la fiesta? 3 de enero. Pero si el cabrón se ha casado como 72 veces, güey, cuando lo entrevisté me dijo, no me preguntes de eso, carajo, burro, no me preguntes de mí. No, 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 no pudimos ir. No podían ir. Le dijo, ¿quieren ir a la boda del chiqui? Vayan mañana a las 7 de la mañana a hacer el entrenamiento. Sí, así fue. También fue tu entrenamiento, obviamente. Sí, éramos ahí compañeros. Todavía estábamos diciendo, vamos con el chiqui. Fueron todas nuestras mujeres, fueron todas las novias. Ay, sí, y ustedes se fueron a dormir a las 8. Y le digo, no. ¿A qué hora tendríamos que salir de la boda del chiqui para entrenar? No, no, no podíamos faltar. ¡Cállese, carajo! Eso dijo, cuando no llegaron al entrenamiento, llegaron crudísimos. Súbele, eso gritó. No fue nadie. ¡Cállese, carajo! Mandamos representante de la boda del chiqui. Representante mandamos. Con las mujeres. ¿Hubo alguno que se pusiera hasta el huevo de pedo? No, pero no fue ningún jugador ni nada. Ay, te van a pedir un vale. No mames. No, estaban algunos periodistas, estaban... Sí, alguna gente... ¿Y cómo fue la boda? ¿Ricardo, cómo se puso, Ricardo? No, pues ese día... También es una buena historia que no saben... Pero se echó sus vinitos, ¿no? Sí, todo, como todos, ¿no? Pues en una boda, imagínate, pues... ¿Y de tu hija? ¿Y de tu hija? Y de tu hija y todo. Y en un momento, este... Pues estaba... Fue ahí en un lugar, así como un jardín grande, así. Entonces, en un momento lo vi ahí solo y me le acerqué y me dijo, este... Ah, es que estoy un poco triste porque, este... Me faltó acercarme más a mi hija. Sí. O sea, platicar más con ella. Platicaba como que más con las otras. Ah, no había una relación tan... Sí, extraordinaria, pero... Sí, pero no tan abierta. Ese día me confiesa, ¿no? Me dice, es que tendría que yo haber platicado más. Le digo, pero pues puedes platicar todo el tiempo posible. O sea, aprovecha a platicar con tu hija. Y, este... Ha sido una relación... Mi suegra, extraordinaria. Ha sido una relación padrísima. Eso es otra cosa padre para cambiar de tema del aspecto de... Tampoco me voy a meter cosas que no me corresponden, pero le agradezco la confianza. Porque aparte no somos cuatro hace mucho tiempo, aunque no nos veamos mucho, pero él sabe perfectamente bien que se le quiere. Pero dime, tú eres un ser excepcional también. Así como el buen... A mí me gustaría que mis hijas son chiquitas, pero cuando tengan la edad así como para casarse, que se casaran con un tipo como Beto Garciaspe. Con nosotros. Es en serio, lo digo en serio. Como Beto Garciaspe, como el señor Cristante, como tú, como... ¿Qué otro de futbolista vamos a ponerle? Eugenio. Hay varios, hay varios, hay varios que sí. Tato Noriega. Hay un montón de... Tato Noriega, que es buen tipo. Hay un montón, burro, hay un montón. Que son tipos, que son tipos... Y así como... Y hay otros que son a toda madre, pero son desmadrozones, ¿no? Hay tiempo para todo. Como Cuauhtémoc Blanco. No, hombre, no, Cuauhtémoc Blanco, mi couro, mi couro. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Pero bueno, de verdad, te felicito, porque aparte, ¿llevas cuántos años casado? 20 años, acabo de cumplir 20 años en diciembre pasado. 20 años y nunca se han separado, ¿no? No, extraordinaria relación. Entonces tú eres un gran, gran esposo. También es importante que ella, como estuvo viviendo con un papá futbolista, pues sabe lo que es una concentración, sabe lo que son los viajes, sabe lo que es la vida. Pero ¿nunca te ha leído la cartilla de la Volpe? ¿No te vayas a pasar de cornet acá? Nunca, nunca. Siempre he sido muy serio, no he tenido nunca ningún problema. ¿Te has empedado con Ricardo Antonio? Claro, claro, un montón de veces y... ¿Tú? Yo no tomo. Sí, consejos, consejos. Este también se navega con su quiche cara de niño bueno, pero a mí se me hace que es de los peores. Cabrón. Mira, ¿qué te dice esta fotografía? Ah, esa fue cuando nos... Hernán estaba entrenador de Toluca, yo estaba entrenador de Puebla. Sí que lo mandaste a la segunda. Nos enfrentamos. Oh, qué le chica. Y atrás, mira, allá atrás está Enrique Alfaro. ¿Dónde? Ese que está allá atrás, que fue nuestro compañero. ¿Cuál? ¿El de chaleco? Está ahí con su chamarrita ahí. Pero ese parece de morena, no es del partido de morena, no. Enrique Alfaro era otro histórico de ahí, de Toluca, en nuestro equipo. Parece de o no, de morena, venlo. Ese día... Se parece a Mario Delgado, míralo, ahí está. Ese día nos ganó el Toluca 2-1 y me corrieron por culpa de este cabrón. ¿Qué te dijo ahí? Pero a ver, por ejemplo, cuando hay entrenadores, son brothers de hace mucho tiempo y se ríen, pero se enfrentan en un partido ya serio, ¿qué se dicen ahí? Somos muy amigos. Pero si se chinguele, no te dice de broma, te voy a romper tu madre. No, no, no. Te voy a meter... Eso lo pensamos, pero no se lo decimos. Ah, pero no le dices, piche, piche, cristante, te voy a meter tres, cabrón. No, no. No te la vas a acabar en el oído. Depende. No te la vas a acabar y le agarras la... En la relación. Y le agarras la alquita. Pafa, 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 pafa. No. No te llevas mal con alguien o algo, pues mejor ni lo saludas. Siempre fui mal. ¿Y por qué te corrieron? Ah, bueno, ya dos partidos después el pueblo venía mal y adiós como entrenador del pueblo. Ahora, ve la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué no corres? Ve las preguntas que les voy a hacer a los dos. Es a los dos esta pregunta. Pero seamos honestos. Quitemos el rollo de Samantha y quitemos el rollo de que son amigos argentinos. La pregunta es la siguiente. Como entrenador, ojo, ¿con quién te quedas? Si te vas a jugar uno, ¿con el Tuca o con la Volpe? Tú de jugador, no hablo de auxiliar. Es muy difícil decir uno. Es muy difícil. O sea, hay una... Bueno, ¿qué te gustaba? ¿Qué características te gustaban más del Tuca y qué características te gustaban más de la Volpe? Bueno, los dos tipos son muy, muy enérgicos. Uno es muy defensivo. Hay diferentes, exactamente. El Tuca es un poquito más de orden. Ya nos está hablando. Te maniata un poquito más en media cancha y con Ricardo ahí de media cancha para adelante como que un poco más... ¿Quién te da más libertad? Ricardo. Ricardo. Tenés estos ahí... ¿A tú, papá, qué te... Tú dime. No, no. ¿Qué características a ti te gustaban más? ¿Tú ya siendo maestro, profesor, entrenador? La mejor característica del Tuca es el orden. Y fundamentado en qué? En la religiosidad de una estructura, de un horario, de cumplir cosas. Mucha disciplina. Exacto. Mucha disciplina. Ricardo le da más argumento al jugador para que tenga libertad, para que pueda resolver. Entonces, el plano táctico a la hora de atacar es más agradable lo que te presenta Ricardo. Sí, a lo que va es de que si llegábamos, que si llegaba tarde y eso, en Toluca, la verdad que nunca llegó tarde. En Toluca, Ricardo, nunca llegó tarde. O sea, empezaron a tener la golpe. Al principio, y estaban arreglando la carretera. Entonces, Lucio, la excusa. Porque a Ricardo sí le daba un poquito de la... Como duerme tarde, pero no porque se esté de fiesta, sino él duerme tarde. Pero porque le gusta trabajar como a las doce de la noche, una de la mañana, y agarra su táctil, está despierto. Y luego se levanta y con una pinche pachorrez, seguramente. Enojado, así en la mañana. Y un humor de la chingada, y por ahí le dan unos huevos quemados y puta. Pero es cierto, Ricardo con nosotros siempre estuvo... Porque dicen que llega tarde, pero lo que pasa es que primero empezaba el preparador físico. Yo no digo que me entrenó, no sé. No, no, no. Yo de eso no puedo... Mira, son dos grandes entrenadores que no vamos a confrontarlos. Son dos grandes entrenadores. Son extraordinarios los dos. Son dos grandes seres humanos y son dos grandes extranjeros que de esos son bienvenidos en este país. La Volpe para mí, como entrenador de México, ha sido el más grande. No me equivoco. Para mí se ha sido el más grande entrenador de la selección mexicana. Punto. Para mí. Para mí. ¿Y no por qué estás aquí tú? Está bien, eso es un gusto. Ahora, ¿cómo era el señor Cristante en la cancha? Puto... No, nada. ¿Líder? Un tipo muy líder. Un rompebol. Muy disciplinado. ¿Te regañaba? Yo, algo que te puedo decir así de él, que admiro, que admiro como portero, es que, por ejemplo, si en el minuto dos, porque eso pasa con muchos porteros, si de repente tienes un error en el minuto dos o tres, los porteros como que todo el partido están... Él podría tener un error muy grave, en el que tenía pocos, es la realidad, porque era un tipo muy, muy... Ah, pero sí. Era muy regular, pero podía tener un error. Sí, tenía mi regalo. Sí, pero parecía que no había pasado nada. O sea, la siguiente jugada, sobrio, y tenía otra cosa muy importante, no era un portero que se estuviera aventando por allá y por allá, era un tipo que la verdad sabía recorrer muy bien... El área. El área. Entonces, para mí, o sea, desde que nos encontramos en Argentina, porque fuimos a una gira argentina, yo ahí me lo topé en Argentina. ¿Tú qué haces ahí? No, pues con Toluca. ¿Con Toluca? Fuimos con Toluca en una gira argentina, pero él todavía no estaba. Él todavía no estaba. Él había llegado antes a Toluca, después se fue y estaba en Argentina. Yo me lo topé allá y dije, bueno, ¿qué esperas para regresarte con nosotros a Toluca? Y ahí regresamos en la misma temporada. Ah, tú, 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 tú. Esa es la foto del plantel, pero ahorita la vamos a ver. Espérame, no la quites. Entonces, espérame. Tú jugaste a Toluca y te fuiste a Argentina. Claro. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Dos años. ¿A jugar con quién? Llegué a Toluca un año, me voy un año. Vuelvo a Toluca otro año, me vuelvo a ir dos años. ¿Y cuando te fuiste la segunda vez, dos años, a dónde fuiste? Estuve en New Bell Soul Boys y en Huracán. ¿Y cómo te fue ahí? En New Bell, más o menos, porque me lastimé una rodilla. No fue una lesión grave, pero era una lesión recurrente. ¿Y en Huracán? Y en Huracán me fue muy bien, muy, muy bien. ¿Y de hecho, qué te hace venir? Ahí había equipos en Argentina. ¿Qué me hace venir? Que yo les dije en un momento, o ya, o me vuelvo a Toluca, o me venden algún equipo en Argentina, porque tenía mudándome los últimos cuatro años. Entonces, le dije, sé que para ustedes puede ser reditable el préstamo. Yo no quiero ir a préstamo a ningún lado. ¿Me vuelvo a Toluca o véndanme? Y la verdad, ellos incidieron. A mí me conocían muy bien, Pepe Cardoso, Fabián Estaya, y hablaron con el profe Mesa, que a mí no me conocía. Y nada, ellos, que con el jugador tenés otra... Una química. Sí, otra piel, otra piel. Y todos, ya, vuélvete, y ya, ¿qué es esto? Eso es lo que me estás contando ahorita. Que decida, digamos, a Mario Albarrán, que era un extraordinario portero también, pero sentíamos que en ese puesto se necesitaba una competencia y un tipo como Hernán con sus características. Y llamaste al Gato Silva. ¿Cómo se llamó? Y volvimos. ¿Decuéramos el Gato Silva? Imagínate que el Gato, no, el Gato Silva era un contención que tuvimos nosotros. No, perdón, Silva era un portero de Toluca, ni habías nacido. No, bueno, Silva fue mi primer técnico en Toluca. Estás hablando de tu generación. La nuestra es distinta, burro. Somos más jóvenes. Eso estuvo fuerte. Bueno, y entonces... Nada. Llegas, llegas. Hicimos la pretemporada. Bueno, ellos estaban haciendo la pretemporada. ¿Qué te dijo el profe? Yo ya me desvígulé. Vino Lebrija y me dijo... Porque había mucha gente... El papayo. Había mucha gente dando vuelta, empresarios. Y en un comienzo Hernán no podía volver ahí y mejor llevarse a otros porteros, porque Hernán era mujeriego, le gustaba la noche, salía, pedo, bla, bla, bla. No importa, ese era el argumento de esta gente. Cuando ese argumento no pasó, ya empecé. Era gay, me gustaban los hombres, cualquier cosa. Y si hubiera sido cierto, eso no tiene nada de malo. Y el profe, el profe Mesa, cuando jugábamos contra Newell, los de Newell le decían al profe Mesa, llévense a este arquero y déjenlo a Cristante. Fueron a jugar contra Unión de Santa Fe. Y la gente de Unión y la de Colón en Santa Fe le decían al técnico, llévense a estos chicos que están atajando acá y déjennos a Cristante. Entonces el profe Mesa dice, acá lo quieren todo a Cristante y a mí me lo quieren sacar de encima. Fue real. El profe habló con Fabián, habló con Pepe, habló con Chiqui, habló con la gente que estaba ahí. Y bueno, no sé si estabas ahí todavía, pero... Y dijo, no, que se quede Cristante. Que llegaste, llegaste. Viene el profe Mesa con Lebrije y me dice, Lebrija, el profe te quiere en el equipo, te vas a quedar. Somos, bienvenido al equipo y la chingreja. ¿Cómo estás, mi burrote? Bienvenido. Un abrazo fraternal a mi querido papayo Lebrija, Rafael Lebrija. Y me amenazó. Este día te lo voy a recordar. Hijo de su madre. Y regresaste y ahí sí te quedaste, ¿cuántos años? Y me pegué con ellos. Me pegué con ellos. ¿10? ¿Cuándo estuviste? ¿10 años? Sí, después de eso... ¿Entonces ese viaje a Argentina ya voló con ustedes? Sí, hasta, bueno, hasta el 2010. Pero yo llegué la primera vez fue en el... ¿Y tú si querías venir a México? ¿Otra vez? Sí, yo quería establecerme en algún lado, eso de andar... Como nómada, ¿no? A otro lado, a otro lado. Mirá, llegué en el 93, ¿no? Me mudé acá. En el 94 me mudo a Argentina. En el 95 me vuelvo a México. En el 96 me voy a Argentina, New Bells or Boys. No podían renovar el préstamo, pero querían comprarme. Que el préstamo era muy caro. Me voy otra vez, me mudo a Huracán. Bueno, a Capital Federal. Y después ya me mudé acá y dije, me quiero quedar acá. El pinche de estadio de Huracán está cayendo a pedazos todavía. Llegamos a un equipazo. Acababan de quedar campeones contra el Necaxa. 98. 4-1, la final y ganaron 6-4. Llegamos a un equipazo. ¿En Toluca, has hablado? Sí, en 98. Entonces, ¿tú en qué año llegas a Toluca? 98. ¿Y él cuando regresó? Igual. Ah, ok. Llegamos en la misma temporada, 98. ¿Y te aventaste cuánto tiempo en Toluca? Siete años. ¿Con él? Siete años, yo ya me fui luego al Cruz Azul. Ahora, vamos a analizar el plantel. ¿Quién estaba ahí en esa época? Vea qué guapo te ves. ¿Sabes qué? Es el mismo suéter que traes ahorita, ¿no? Igual, igual. Pero le agregué el huesito. Hay mucho joven. Hay mucho joven. A ver, a ver, a ver si vamos. Ahí te va. A ver si conoce a alguien. Ahí está Cristante. Sí, bien. Claro que conozco, hombre, por favor. No sé. Aquí está Hazán Viades. Bien. Vicente Sánchez. No, ese es Ciña. Ciña. Ciña, perdón, perdón. Ciña. Ah, este juego Cruz Azul. Estaba Carmona. Carmona. Acá está, mira, Israel López, acá abajo. Cruz Alta. Vicente Sánchez está abajo. Ah, Juan Pumas. Vicente Sánchez está ahí abajo. ¿Eh? Mío. El Chiquis. Sí, y arriba está Cardoso. Estaba Valdés. Ah, mira, Cardoso. Este... Vicente Sánchez, abajo. Ah, este cómo se van, perdón, con todo respeto. Le digo, el que tenía el... Cruz Alta. Cruz Alta, ¿no? Es el que le pegó a Villalos un putazo. Date cuenta que eran... O sea, era prácticamente 11 o 12 jugadores de experiencia y los demás eran puro jovencitos. ¿Quiénes eran tus brothers de aquí, de este equipo? Así los más, más Hernán. ¿Quién? ¿Tu compañero de cuarto? Maxi Cubera, nos llevamos muy bien. Compañero de cuarto, Maxi Cubera. Mi compañero de cuarto normalmente fue Eugenio Villazón. Eugenio. En esa temporada ya no estaba. Ahorita está de... Pero aquí, aquí, ¿quién era tu...? Con Hernán me llevaba y con Vicente. No, pero tu cuarto, ¿con quién? Mi cuarto me tocaba ahí con Israel Lopes, me parece. Y se pedoreaba o algo, ¿no? No, hombre. ¿No? Era un tipazo. Este programa para eso es para que... Un tipazo, ¿no? Algo que nunca se dice en la televisión. Ya, te acostumbras, llegas con tu compañero, te acostumbras... Un uniforme muy bonito que tenía el Toluca, la neta, los choriceros. Sí. Ahora, este equipo, este equipo, señoras y señores, tengo que reconocerlo, es el equipo que le puso un pinche baile a la América. 6-0. Así fue. Con una jugada que vamos a ver, única, donde yo me paré en mi casa... Y le aplaudí a un equipo que no fuera el mío en la América. Porque hay que... ¡Cállate, cabrón! Me estoy hablando. Porque tengo... El productor. Tengo que aclarar que no fue el productor. No, espérame. Me tengo que aclarar que no fue el productor. No, espérame. Me estoy hablando muy bonito de lo que sentí, me paré, aplaudí. Así como una... Es como cuando estás con una dama, pues le tiras un buen rollo, ta, ta. No, no, luego voy a él. Y es de... Ya, 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 vamos a la jugada. ¡Espérate! Los tiempos son crueles, burro. No, pero espérame. Es que yo me emociono. Me paré y dije... Hay un gol. Que sale del tiro de esquina. Sígueme, 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 sígueme. ¡Ve, ve, ve! ¿Ya quitaron la matraca? Ya. No, me salió una matraca, güey. Aparecíamos pobres aquí, güey. Yo nací del lado, cabrón, no mames. Bueno, hay una jugada que sale del tiro de esquina en el área de la América. y sale con la pelota, si más no recuerdo, es Hazán Viades y Vicente Sánchez. De ahí se la tocan a Cardoso en media cancha, se quita una barrida, se la toca a Vicente. Siña. No, a Siña. Siña a Cardoso, Cardoso al Chiquis, Chiquis entra y le das el gol, Cardoso. Una joya de gol, lo tengo que admitir. La vamos a ver y tú la vas a narrar. Si tú fueras narrador, ¿cómo la narrarías? Primero vamos a ver la jugada. Vean de dónde sale ese que fue. Vicente Sánchez lo que dice, Cardoso. Vicente, hay Cardoso, esa barrida que viene, esta, esta. ¡Ájale! Se quita la barrida, se la toca. Se la da a Siña. Siña, Siña a Cardoso, Cardoso a Chiquis. Siña me la da y ahí hay un detalle importante. Ahí hay un detalle importante. ¡Ájale! Era Ríos, ¿no? Hay un detalle, no recuerdo bien quién es. Becerra, ¿no? Becerra. Creo que era Becerra. Hay un detalle importante que Cardoso tenía un chiflido que ya nos conocíamos muy bien. Entonces ya sabías que cuando te chiflaba, había que tirársela a segundo poste. Entonces ya sin ver... A ver, ¿cuál era el chiflido a segundo poste? Ya no juega, güey. Con su chiflido, ¿no? Pero no era de... No, no. Hasta lo hizo en algunos programas. Pero... Pinche Cardoso, no mames. ¿Sabes que no lo conozco? Es que... Siéntamelo. Un día que venga... Cardoso, güey, estoy hablando bien de ti, papá. Mira, vea, Cristante se tocaba sus partes en ese gol. Sí, se estaba puliendo el trofeo allá atrás. Fue un momento de... Ese tacón que da ahí y esa jugada que te da... ¿Quién te la volvió a tocar ahí? Ciña. Ciña es para mí... Es medio gol, es Cardoso y Ciña. Tú... Eso fue circunstancial. Tenía como para ti. No, no, pero... Lo tuyo, a ver, el Chiquis fue circunstancial. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Tenía para tirar, tenía para tirar. El Chiquis te rompe largo. Y podía haber... Pero ¿cómo te dijo él? No, entonces ya sé yo, yo ya lo conocía de muchos entrenamientos. Esta jugada, pues digo... ¿Y qué pasa? Obviamente salió contra el América, pero en los entrenamientos hacíamos jugadas muy parecidas. Vida más de que... Ve Cardoso, que festeje burlándose de el América. No, no, no. Extraordinario. Aparte contra qué rival. Aparte contra qué rival. O sea, ganó 6-0. Tú sabes... ¿Qué te digo? Entonces, ¿cuál fue? Espérame, entonces no sé si lo estaba yo viendo en vivo, estoy mintiendo. Yo estaba en uno en Big Brother que entró en Big Brother en el 2001, 2002, ¿cuándo habrá sido por ahí? 2002. Que llegó, llegó... Lo corrieron... Nadie te puede decir nada externo de la casa de Big Brother. Y entró el del pinche... El de Domino's Pizza y me dice... ¿No viste la madrisa que le dieron a la América? 6-0 el Toluca. Y yo... Y oyó Big Brother y lo corrieron de la casa porque me dijo información de afuera. 6-0, le digo. ¿Es donde festejaban el Colo Fox? Sí. ¿Fue este? Sí. Al Cuau, ¿no? Este fue el partido. A ver, vamos a ver la jugada completa. A ver, chiquis... El relato de... ¿Quieres que yo me la viento y primero luego tú? Es bueno. Pero vamos hacia afuera. A ver. Ahí la roba Vicente. La roba Vicente Sánchez en la bombonera. Se la toca... Ah, Garzardo Cardoso. Barrida. Se quita la barrida. Se va solo. La toca. Vicente. Cardoso. Ciña, Ciña. Chiquis. Entra. Tiro. Remate. ¡Gol! ¡Era fuera de lugar! Lástima. Lástima que no había bar. Lástima que no había bar en ese entonces. Te toca. A ver, chiquis... Es que yo ya me emocioné, cabrón, y yo no estuve ahí, güey. Ahí te va. Ahí te va. Finche Cardoso, hasta le agarraron los cojones. Ya vi. A ver, vas. Dale. Vicente Sánchez la roba. Se la toca a Cardoso en media cancha. ¿Quién se va a reír? Se lo quita con una barrida rojas. Tiene a Ciña en media cancha. Viene el pase. Ciña se la regresa a Cardoso. Esperando la llegada de Rafael García. Tiro. Centro. Cardoso. ¡Gol! Del Toluca. ¿Y qué va festejando como pinche loco? ¿Qué es o qué? ¿Cómo un águila muerta? ¿Cómo un águila muerta? Ese fue el 5-0. Ese fue el 5-0. Cardoso, te la avientas. Tú, Cardoso. Tú, Hernán, te la avientas de la narración. No, no. ¿Por qué no, güey? Que no. Primero, primero, creo que Chiqui lo hizo bien. Vos lo hiciste más o menos. Bueno, ok. Pero quien lo relata merece. No, 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 no. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasaba por tu mente? Nárranos. ¿Qué? Nárranos cuando ves ese gol. Cuando ves ese gol, ¿qué? Desde que sale la pelota. Es que había, había... Esa barrida es la clave. ¿Cómo se quita rojas? Hubo un par de circunstancias. Esta jugada, güey, de ciña, no mames, cabrón. Y este toque de ciña, ¿cómo te la pasas? ¿Te chifla? Chiflido. Segundo poste. Chiflido y adiós. Se llamaban. Es que, ¿quién es al que le jalan el calzón? A Vicente, ¿no? Sí, a Vicente. ¿Vicente? Sí. No, no mames, qué pinche gol hace. Es que, no me ca... Señores de la América, vean, estos eran jugadores de fútbol, cabrón. Pedazos, güey. No, la América tenía buen equipo también. Y te voy a decir algo. Y por cierto, ayer le pusieron un pinche baile al Toluca. Se vete a cagar, ¿eh? Los dos equipos llegaban muy bien a este partido. Se venjácar, ¿no? Hubo circunstancias, por ejemplo, el primer tiempo dominamos, pero ellos tuvieron sus situaciones de gol y no convirtieron. Y ya en el segundo, cuando Toluca hace uno, dos, en el tercero echan a alguien. Expulsa a uno de ellos. Vean, te ganan mucho espacio atrás ellos. Toluca, bueno, ellos se quedan con uno menos. Entonces, nuestra idea era seguir tratando de tener la pelota. Comunícame a Cardoso. Ser muy vertical, ¿eh? Pero si vos ves, este era el quinto gol, íbamos 4-0. Y ese equipo tenía en la cabeza el seguir proyectándose al ataque. El que recupera la pelota es, sí, Vicente Sánchez junto con Hassan. Pero también estuvo Hassan Viades ahí. Vicente no tendría que hacer nada. Y más ganando 4-0. No, pero son esas jugadas que hacían mucho Quiñones que vas a... En una jugada que les prenden, Zinia lo va a buscar a Pepe acompañándolo y llega Chiquis. Y ahí no se ven en el plano. Pero atrás de Chiquis llegaba ya Israel o llegaba el Tavo o llegaba... Siempre había alguien apoyando. Entonces, ese equipo tenía esa identidad. Las circunstancias jugaron a favor, pero... Te voy a decir una cosa. Ahorita, por ejemplo, que está el América, Tigres, Monterrey, que están muy fuertes. En esos tiempos el Toluca, el Morelia, Santos, Pachuca eran durísimos. Eran durísimos. No, no. El América, Chivas... Oye, mira, próximamente vamos a tener a un... Mira el Chiquis ahí con su pinche peinadito de... ¿Qué hubo? Lo dejaron para ti. ¿Y si fue tuyo? ¿Cuántos goles habrás hecho tú con el Toluca? No, con el Toluca unos 30, 40. ¿A la América le hiciste uno más uno? No, unos 4, 5. Ah, esas mamas. ¿Eh? Oye, a ver... ¿Ese que fue el primer? A ver, que era nuestro hijo de esos años. Este programa es orgánico. ¿No tienes el teléfono de Cardoso? 27 goles hiciste. Conto el Toluca. Conto el Toluca. Muy bueno. Me están diciendo... Oye, ¿no tienen el teléfono? Déjame, soy fan, cabrón. No les voy a pedir... Pepe, iba a venir, te digo, pero tuvo un torneo de golf. Hablé con él. Bueno, denme el teléfono de Vicente Sáchez. ¿Alguno de ellos no tiene? Pepe, ¿puedo pasarle el teléfono? Avísame. Pepe Cardoso, güey, yo soy tu fan, cabrón. Te aplaudí ahorita en el gol, güey. No mames, me sigo excitando. Mientras se pulía el trofeo ahí en el área, en su portería. Cuando ves ese gol, ¿qué dijiste? No, no... Sí, se aplaudí, dijiste, no mames. A ver, yo no era un tipo que... Yo disfrutaba a mi manera. Yo era muy serio para jugar. Yo era cara de perro. Todos los partidos para mí eran igual, ¿no? Yo no entraba y me reía y jugaba. Entonces, en la cancha nunca te salió una lágrima fuera de cotorreo. Sí, claro. Por supuesto. ¿De cuándo? Claro. A ver... Este gol, yo como un fan del Toluca de la Perra, lloras con este gol, güey. Bueno, pero yo estaba aplaudiendo. No podía ir a festejar. Después, Pepe, yo me acuerdo que hacía un gol... ¿Sí pudiste haber corrido ahí a festejar? No, eso... Vos sabés que no lo hice ni en una final. Hay que tener también este respeto al ritmo. Era claro. Tuca de nosotros y de ellos Benjaque. Hubo otra, o sea, no jugada, pero hubo otra serie que fue en cuartos de final. Nosotros le ganamos 2-0 de ida a la América. Terrible. Exactamente. En el Estadio Azteca, 2-0, 2-0. En el de vuelta, metimos el 3-0. Vamos ganando 3-0 y nos tiene que hacer el América cuatro goles. ¿Hice eso? Nos hizo cuatro goles. Pero el cuarto no lo... El cuarto lo hace en el minuto... Sí, joder, sí, joder. ¿Quién los hizo? Para... Con Luis Hernández. En el cuarto lo hacen en el minuto 80 y... Ah, noventa. O sea, noventa. Ya, era el 4-3. Terminaba el partido. Pero... No, pero... ¿Y ahí qué sentiste tú? No, pero en la siguiente... Que nos íbamos. No, pues que nos íbamos. Pero en la siguiente jugada, nosotros les metimos el 4-4. O sea, eso estuvo muchísimo más emotivo. Eso estuvo... Eso fue algo súper emotivo. Así, eso fue en el 2000, 2001, más o menos. El que jugamos sin gente en el Azteca también. Ese también. Ese también. Gol de Israel. Gol de Israel. Un partido espectacular. El único que le faltó la... Sí. No, pero la verdad, este... De ir ganando 3-0, que te metan cuatro goles en Toluca, era muy complicado. Y al final les metimos el 4-4 y ahí sí casi se arman los madrazos. Porque puso bravo ahí los festejos. Es que... Vos imagínate. El América, en minuto 90, está pasando a la... Sí, después de perder 3-0. ¿A la final o a la semi era? Era pasar a la semifinal. A la semi. Pasar a la semifinal. Y... Se levantaron todos los del banco y empezaron contra el banco. Sacamos del medio, la pelota va para atrás, va el costadito... No la tocó el rival. No la tocó el rival. Va para atrás, va a un costado, pelotazo de... Víctor, creo que fue. Víctor y Ciña la pone a Cardoso, ¿no? Sí. La baja, se la pone a Cardoso y Cardoso todavía no le... Creo que ni le pega bien, pero la pelota entra. 4-4. Y se acabó el partido. 4-4 pasamos porque estábamos mejor en la tabla. Sí. Y luego viene el poderío americanista y afuera de cotorreo. Viene el poderío donde les dan la vuelta. Del cielo al infierno. No me acuerdo de ese partido. Y vos te olvidás de eso. Pero luego quedamos 4-4. No me olvido... A ver, yo fui de niño, el campeón en América. ¿Te acordás del 7-2 que me hicieron? Pero eso sí te acuerdas. Eso sí te acuerdas. Ahí te va dos cosas porque este güey llora en una. A ver, en la primera, de Chavito, yo tenía... Yo nací en el 63, tenía 7 años, me bajaron al vestidor. En América le gana campeón... El campeón del fútbol me dijeron era un año en el torneo. 1-0 o 2-1, le mete al Toluca en la cancha del estadounidense. En América, campeón. En el 70. En el 70. Yo tenía 7 años. Me bajaron al vestidor. La muñeca Santillán. Ahí fue el Mundial de México. La muñeca Santillán me metió a la regadera. Me daba miedo de lo que estaba viviendo. Era como un niño viendo a Mickey Mouse, cabrón. Y de ahí te hiciste fanático del América. Sí, y luego él... Él te canta todo esto, pero cuando el Rolfi Montenegro le hace un gol de media cancha a este cabrón... ¿Sí te acuerdas? Ya no estaba. Pero sí, ¿te acuerdas de ese cuadrado? El partido, viame. Sale, se le va el pedo, se despeja y se la pone al Rolfi en media cancha y este... Entró de aire a la red. De aire a la red. Sí, ese día vino hoy. ¿Sabes qué? No, a ver, te estoy escribiendo, cabrón. Pon, señor productor. Esos tragos amargos pasan más rápido cuando en la liguilla salí. No, pero te tengo que reconocer que eres un pinche crack, cabrón. Pero de repente... Es que no quieres perder una, güey. De repente acepta una cagada. Es que he perdido mucho. Pero has ganado más. No, he perdido más de lo que he ganado. No te preocupes. No, ahorita con el galardón que se llevó, que... Se ve medio feo. No importa. Se va a ver el gol en las redes, papá. No, no, sí. Ponla. Ponla. ¿Qué te recuerda esto, Cristante? Jamás visto en este programa de televisión y llevamos un año ya. Chécala. ¿Qué pasa, güey? Esos pinches... Te cuento. Mira, ve, ve, ve. Ve cómo sale el Cristante de blanco, de blanco. A ver. Pum. Y ve a dónde se la pone. Y el Rolfi. ¡Ámelo! ¡Vámonos! Te equivocaste. Sí votó. Sí votó, sí votó. Es que íbamos perdiendo cinco... ¿Cuál fue el error ahí? ¡Me ve en el estadio, güey! A ver, ¿cuál fue el error ahí? Que pateas al centro. Sí. Saca la balada. La balada. No, pero a ver. Cuando vas perdiendo cuatro dos... ¿Cuánto iban ahí? Cuatro dos. Cinco dos. Cinco dos. Porque ese fue el sec. A ver, a ver. Ve el zapato del Rolfi. Pinche Rolfi. Ni él se la creía ese cabrón. Estaba lleno el estadio, ¿eh? Pues, compad. La América siempre llena, papá. Mira, ¿ves de dónde? Cristal, ¿te hay la abuela? ¿Es la pelota, papá? No. ¿Cómo va al centro? Cuando vas perdiendo cinco dos, no. Trataste de ponerla en la cancha. Mira más que entra la pinche rayo. Capaz ya me salió baja. Mira, mira, ¿cómo se ve ahí? Mira, cabañas, cabañitas. Yo la quise levantar, pero no me salió. Antes de media cancha, ve. Ve, 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 ve. Un bote, entro de un bote. Es que cuando vos vas perdiendo cinco dos y querés rescatar el partido, la pelota nos la tirá a la tribuna. Aquí se me... Pero me salió baja, no la pude levantar. Oye, ¿alguien te chingó? No. ¿Sabés qué empezaron? A la fecha no te chingó. Empezaron a decir que ya estábamos viejos, que ya había que haber un recambio. ¿Motigres? Hice 40 metros en tres segundos. Un velocista. Viste cuando enseguida. Oye, para quedar bien con Cristal, te pon un pinche paradón o algo así. No, no, no. No hace falta, no hace falta. Oye, siempre también le recuerdo, pero ahí sí falló mi cuau. Un penal que estaba... El pinche cuau se va hasta media cancha. Pegó en el poste. Pegó en el poste y rebotó a la media cancha, güey. Sí, sí. Pegó en el poste. Por eso. Que es de los pocos que ha fallado con usted, güey. Es que también hay que hacerlo raro al... No sé. ...que patea. ¿Qué le dijiste? ¿A Cuauhtémoc? No te uní. No, nada, no, nada. Yo trataba de no enganchar. Yo me enganchaba con jugadores como Cuauhtémoc, que son muy protagonistas. Cuando yo veía que ya había un roce... ¿Pero cómo qué les decías? No. No te pases de... Algo que puedas contar. No, no. Que seguramente ahorita se ven y se salen. Partido, ¿no? No pasa nada. Yo con Cuauhtémoc he ido a comer. No hay problema. La gente piensa que... ¿Trabajaste en el gobierno de Morelos, no? Como Alcalá, ¿no? No, no, no. ¿Qué hice? Pero no me... Es que tiene razón. Una cosa es lo que sale en los medios y otra cosa es la relación que tenemos. Estaba, mira... Es lo que te estoy diciendo. A ver, me lo ha dicho Romano aquí, que le tiró, que le pégame las nalgas y el bicho Romano le pega a Usanchi en las nalgas y es gol de la América. Tomás. Pero saliendo de ahí... Estaba... Mira, ¿te acuerdas aquella jugada donde se va a América Cruzul, que se va solo, Calucha, solo? Ah, que pegan el palo. Va Hermosillo atrás de él y le va gritando... No puedo decir esas palabras aquí. Todo lo que le dijo a Calucha, porque me lo dijo Calucha, y la estrella del poste... Y el otro lado lo he encontrado. Bueno, después pasaron los años y los volví a juntar. Fuimos a comer los tres, Calucha, Hermosillo y yo. Son cosas que se quedan en la cancha. Mira, la única vez que le dije algo así a Cuauhtémoc, el partido estaba muy apretado, muy complejo. Estaba Maxi Cubera y Paulo Da Silva en la defensa. ¿Qué defensa? Estaba volviendo loco. Da Silva. Le dice... Empieza a decirle cosas y Paulo se engancha, se quiere meter Maxi. Entonces yo voy contra Cuauhtémoc y le digo... Métete con uno de tu tamaño, cabrón, le dije. Dijo... ¡Ay, pinche argentino muerto de hambre! Las cosas se quedan... ¡Ese es mi juego! ¡Cómo chingados loco, Cuauhtémoc! ¿Cómo me da ganas de hablar del juego? Las cosas se quedan ahí, hombre, en la cancha. Salí en el centro y él vino a buscarme y yo la saco y nos pegamos, pero durísimo. Y yo dije, lo rompí todo. Sí, se levantó y hizo así. Dice, ya me lo chingué a este, dijo. ¿Cuál será el teléfono del juego, señores? Es que tengo tantos, cabrón. No, no. Hay un montón de anécdotas, burro, de ese tipo, que hasta incluso entre nosotros los mismos compañeros en los entrenamientos, te das en la madre hasta en los entrenamientos y luego ya el otro día como si nada, así es, no pasa nada. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Porque ahorita vamos a platicar, todavía tenemos un poquito de tiempo, hay una mecánica, una dinámica muy bonita y luego vamos a platicar de ti, de los dorados, cómo estás en Culiacán, en todo este tema. Por supuesto. Ah, te corrieron, perdón. Burro. ¿Cómo estaban? Sí, Cuauhtémoc, no contesta, mi Cuauhtémoc. Este tiene tantos teléfonos, el Cuauhtémoc. Oye, a ver. Déjalo trabajar. A ver, la dinámica, ¿les parece? A ver, dime. A ver, chiquis, tú me vas a ayudarme, creo. Por favor, dice, el Toluca de la Volpe ha sido el equipo más espectacular en la historia de la Liga MX, les pregunta. Hubo dos, hubo dos. Estabas de sí o no. Hubo dos, el del 2000. Sí o no. Hubo dos, el del 2000 con el profe Mesa y ese 2003 con la Volpe. No quieres quedar mal. No, es que esos dos fueron espectaculares, te voy a decir por qué. Te la compro, te la compro, va. A ver, bueno. Va. Solamente puedes decir sí o no, ¿eh? ¿El chiquis fue a un mundial solo por ser yerno del director técnico? No, no. Eso así me gusta, con huevo, bien. Ah, y te voy a decir una cosa, que es un tema que lo he hablado en algunos programas. Porque mucha gente sí te echaba por ahí. Es importante, es importante, es importante. Es importante, es importante. Primero yo había ido a infantil, juvenil, panamericanos, olimpiadas, había ido al mundial con Aguirre, había ido a Copas América, había ido a Copas Confederaciones. Nadie me preguntó cómo le hice para ir a esos torneos. Eso sí es cierto, y ahí sí lo puedo defender a Chiquis. Se ganó la titularidad, que lo llevan a la selección. La titularidad con la hija, se ganó el chiquis. Escucha una cosa, escucha una cosa importante, escucha una cosa importante. A mí me han preguntado muchas veces, ahora que ya tengo 15 años como entrenador, primera división en la liga de expansión, el tema de Cuauhtémoc, ¿no? Que se habla mucho, ¿por qué yo fui? ¿por qué no fue Cuauhtémoc? Y lo he dicho muchas veces. Si yo fuera el entrenador... No, pero en tu caso no fui tú por Cuauhtémoc. No, ok, primero somos diferentes puestos, somos diferentes puestos. Yo peleaba con Ramón Morales, con Guardado, con Torrado, con Israel López, con Pavel Pardo, pero te voy a decir una cosa, si yo fuera el entrenador, hubiera sido el entrenador en 2006, yo por supuesto que hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco. Ese es mi punto de vista como entrenador. Ve lo que está diciendo, que es interesante. ¿Te acuerdas? Para mí sí es un rollo personal. Ahí sí que me disculpe el Ricardo, que no diga que no, sí fue personal. Esa, así, contra el Atlas. Está bien, supongo que sí, pero el que queda en el medio es él y no es... No, por eso, pero es que aquí no se trata de defender a alguien y no. Él se lo ganó por sus propios méritos. Y te voy a decir, pero ve lo que está diciendo, en el 2006 yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco. Pero ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque yo en el, a eso que te dije, a Olimpiadas, a los Panamericanos, al 2002, yo fui compañero de Cuauhtémoc Blanco, fuimos a todos esos. Yo jugaba de medio, él jugaba un poco más adelante, yo muchas veces jugamos de titular de los dos, nos entendíamos muy bien, yo sé lo que te puede dar un tipo como Cuauhtémoc. Me llevo perfectamente con él, él ahorita hablaba mucho conmigo en Dorados porque mandaron a dos, tres chavos ahí, pues para probarlos en Dorados. Tengo muy buena comunicación con él. Es lo que siempre decimos, dentro de la cancha es una situación. Y te apuesto que si se ve en la Volpe y Cuauhtémoc se van a saludar. Ya se vieron, ya se vieron también en el Salón de la Fama el año pasado. Se llevan de puta madre, güey. Es que los medios, ustedes medios, yo no soy medio, ustedes medios hacen todo este cagadero, güey, con la política igual. Se llevan perfectamente bien. No estoy diciendo que se vayan a comer, no. Pero se ven y se abrazan con mucho cariño, ya quedó atrás. Decisiones, y te lo tendrías que decir a Ricardo, que ya se lo han preguntado muchas veces, al cuerpo técnico de Ricardo, ¿cuál fue su punto de vista en ese momento de dar la lista de por qué? Mira, eso ya hueva. ¿Los buenos jugadores son buenos entrenadores? ¿Sí o no? No siempre, no siempre. ¿Sí o no? No siempre. Yo digo que pueden tener la capacidad de, pero no siempre se plasma eso. ¿No quieres quedar bien con eso? Sí hay, sí hay, obviamente, pero no siempre. No siempre se fregando. No tiene que ir con nadie. A ver, ¿debutar en Pumas sigue siendo un orgullo? Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, contestado. Pocho Vera está feliz ahorita ahí, allá afuera, gritando. Claro. ¿El Chiqui será más exitoso como DT o como jugador? Pues, este, espero superar lo que fui como jugador. ¿Sí? Ahora, platícanos, ¿qué pasó en Dorados? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Siete temporadas. Que realmente el fútbol mexicano... Pero me dijiste que se vive, que la gente... Volvemos a los medios, volvemos a los medios que dicen... Obviamente hay cosas que no se dicen, no sé por qué, pero dile a la gente cómo se vive en Culiacán. Mira, te voy a decir sinceramente, yo llevo cuatro años viviendo en Culiacán. ¿Verdad que de poca madre? Estos últimos diez días... Ha estado feos. Quitando estos últimos diez días, yo he vivido extraordinario en Culiacán. La gente, la comida, el ambiente, la gente te ayuda. Te saludan en la calle, la... Te saludan en la calle, he podido hacer muy buenos amigos. Realmente he vivido una calidad de vida extraordinaria. Ojalá que se pueda solucionar esta situación. ¿Cuál temporada habrá sido la mejor que hiciste con Dorados? Tuve un ahorro que fue el primer año. Llegaste a la final, ¿no? Llegamos a la semifinal. Llegué al... Quedé de superlíder, rompimos récord de puntos, 41 puntos en Liga de Expansión. El primer año todavía caminaba la cosa para el tema del ascenso y descenso. Y después de ahí, prácticamente, la Liga se ha complicado mucho. Las nóminas bajaron muchísimo. No va gente a los estadios. Ha sido muy complicado cuando se tomó la determinación del no ascenso y el descenso. Ha sido dificilísimo. La Liga está realmente... Pues parece ser que se le da mucha importancia, pero, por ejemplo, no hay bar. Hay un dato importante que lo debes de saber. Ahorita en la primera división, el menor, o sea, el que te están ahorita dando los minutos, es categoría 2005. 2005. En la Liga de Expansión, el menor es categoría 98. No, no mames. O sea, tienes 26 años, el menor. Puedes tener a 26 jugadores de 26 años. O sea, ¿cómo explicas esa situación? ¿Cómo explicas eso, Crisante? ¿Cómo explicas eso? No, no, no. No solo lo hemos dicho. Sin palabras, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Si no haces una reestructuración en lo que son... Todas las fases competitivas, desde inferiores, pasando por la categoría... La 14, la 15, la 16, la 20, la 20, todo canteras. Hemos hablado mucho de eso y hay otro tema importante que yo siempre... Lo externo. Es los formadores. Los formadores. Se les paga muy mal... ¿Sabes cuántas veces hemos hablado de eso? Pero a ver... Hay que formar formadores. No hay ni siquiera formadores. Porque siempre decimos qué formadores... Profesionalizar. Hay que profesionalizar. Y bien pagados a los que vale la pena. Siempre salen tres nombres. Efraín Flores, El Güero Real y Memo Vázquez. Siempre dicen esos tres. No, pero siempre dicen de esos tres. Ay, sí, es que hay muy buenos formadores. Memo Vázquez. ¿Y luego quién más? ¿Y luego quién otro? O sea, entonces no hay formadores... ¿Dónde radica el problema? No se les paga bien. ¿Dónde radica el problema? Al final de todo. En los dueños. A piraza. Yo por eso siempre he dicho una cosa. Hay que haber un orden, una estructura. ¿Tú serías formador? ¿Te gustaría? Sí, claro. O sea, todo es bueno. Siempre y cuando sea una... Y bien pagado. Y bien pagado. Hay que decirlo, la neta. Yo no sé si tenga vocación de formador. Hay que tenerla... Ahorita lo dije porque me tocó trabajar estos años. Con mucho joven. Tú puedes ser Maradona o Messi y a lo mejor no eres formador. No. No tiene nada que ver, ¿eh? Sí, pero en algún punto... Pero no contendamos la gimnasia con la magnesia. No tiene nada que ver. No, pero en algún punto seguí siendo formador de esa... Y ahorita, por ejemplo, que teníamos... Que si yo estaba trabajando en Dorados, que tienes arriba Cholos, Querétaro, del mismo grupo, pues yo me dedicaba a potencializar jugadores para... Y mandamos 12 jugadores en siete temporadas. Tú eres de los que piensan como yo, que aunque se enojen, lo vuelvo a decir, que casi me han dejado hablar varios. Para mí el cáncer del fútbol mexicano son los dueños. No, mira, no es todo. No es todo. Pero es el gran paquete, el volumen. Es decir, la raíz es de ahí. Pero puedes hablar siempre de estas pláticas y qué sale. Es la concepción del negocio. A ver. A ver, yo invierto en un equipo hoy de fútbol. Soy dueño. Me convierto en dueño. ¿Qué quiero? La navidad para corto plazo. Bueno, que sea remunerado, que esté bien estructurado, que no me duela el bolsillo, que esta estructura me lleve a hacer una mejor empresa. Te la compro, te la compro. Bueno. Pero tú crees que si tú eres el dueño del equipo y vas a invertir esta pelota que cuesta 10 millones de pesos en tu equipo, ¿tú no crees que si vas a Fuerzas Básicas creas un pedo a la larga, a dos años, vas a ser tres veces más millonario que... Fuerzas Básicas no son dos años. No ha hecho perfectamente el Pachuca. Pero no son dos años, Fuerzas Básicas, tenés que hablar de proyectos de 10 años. Bueno, no, ok, 10 años. Los negocios no... A ver, hay negocios que son a 10 años. Y bueno, sí, está bien, pero la inmediatez del negocio hace que ya no lo pienses. Tienen el billete luego, luego, y el fútbol les vale madres. Es la verdad. Oye, por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, en el América, nosotros estuvimos ahí un año con Ricardo, sacamos a Edson Álvarez y sacamos a Lainez? ¿Tú crees que no hay mucho más jugadores que puedan tener ese nivel de las Fuerzas Básicas? ¿Por qué? ¿Y dónde están? No sé, ¿por qué no tienen la gente con la confianza en darle las oportunidades a los jóvenes? ¿A qué le decías Silio de los Altos? ¿Dónde está tu suegro firmes? Míralo. Ahí es cuando estuvimos un año ahí... Ah, eso sí, con tu pich escudote de la América. Y sales a... ¿Por qué no te lo pusiste en dorados ese logotipo? ¿Cómo el de la América, güey? Pues ahí, güey, abajo. Bueno, en el pecho, chinga, en el pecho. ¿Qué opinas de esa fotografía? Ahí está. Fue un año muy, muy bueno. Llegamos a una final... ¿Ya llevaba sus piches corbatas de dragones ahí, no? No, ya eso ya fue en otra época, fue mucho antes. Acuérdate que ahí fue cuando se perdió la final contra Tigres, faltando un minuto. El señor jugó una final con el América... No, de auxiliar. Espérame. Con el América de cuerpo técnico, bueno, el auxiliar de Ra Volpe, allá en el volcán, donde a Goulds lo expulsan injustamente y empiezan... Totalmente injusto. Pataleó como un niño chiquito de cosas en medio de cancha. Totalmente injusto. Empezó el tema. Ricardo ahí tiene una discusión con Guignac. No pasó a mayores y llega Darwin Quintero de atrás. Ahí está el video. Llega y lo avienta a Guignac y de ahí se arma el desmadre. ¿Y por qué acusaron a Goulds? Ok. Yo agarro al cuarto árbitro. Le digo, mira, se está peleando la palmera Rivas de Tigres contra Veltura Alvarado de la América. Ah, sí, muy bien, muy bien. Pac, pasa el tiempo, llegan con la tarjeta roja Aventura Alvarado, Palmera Rivas y Goulds. ¿Y por qué Goulds? Nadie supo, cabrón. ¿No le habrá hecho un sacacacas a Guignac o algo? Nada, ahí no hay tomas que demuestren nada. ¿Había VAR ya? No, no había VAR. Y luego Pacolmo se hace expulsar Rubén Zambuesa y luego un tiro de esquina en el último segundo. Pinche cabezazo que se la traga el... ¿Cómo sabe este jugador que cabeceó? No, fue Dueñas. Dueñas, un golazo. Dueñas, nos vamos a penales. ¿Y volaron tres a la tribuna central? Y fallamos los tres penales desgraciadamente, pues estábamos muy cerca. ¿Sabes por qué perdieron? Por el uniforme ese morado que traían. Estaba medio raro, ¿eh? Estaba medio raro ese. Pinchísimo, olor guinda. Estaba medio raro. Oye, bueno, ¿te gustaría trabajar con Cristante, juntar a la hermana en un dueto para dirigir un equipo de prueba? Claro. Hasta lo hemos hablado. Claro, lo hemos platicado muchas veces. Estoy a punto de comparar uno, pero aquí nadie va a ser arriba de quien. O sí aguanta. ¿Tú serías el auxiliar del Cristante? Lo hemos platicado muchas veces. ¿Tú serías el auxiliar del Chiquis? Lo hemos platicado muchas veces. Cuando vos tenías un proyecto, el cargo no es tan importante. No, porque, a ver, hemos sido auxiliares uno del otro en cancha. Sí. Es muy bonito. Mira, aguanta una cosa, Chiquis, porque luego somos así. Por eso nos vamos a despedir. Rodéate de gente igual o más chingona que tú. Siempre. Buena frase. Muy buena frase. Siempre. Vamos a regresar. Si eres más chingón que tú, jálalo, cabrón. Por supuesto. Vamos a regresar al Toluca a hacerlo campeón ya. Ya le hace falta al Toluca. Está muy bien el Toluca. Lástima de lo que pasó ayer, cabrón. Perdieron, pero está muy bien armado el 2-0. Perdieron contra Santos. Pero está muy bien armado el Toluca ahorita. No, trae un equipazo. Le dijimos aquí los especialistas. Está muy bien el Toluca. ¿Cuándo vienes a los especialistas, por cierto? Cuando quieras. Ahí está otro especialista, señoras y señores. Chema. Cuando quieras. No traigan a varios o a dos o tres que están luego ahí dormidos. Tráiganse al Chiquis un día. El Chiquis García. Gracias por estar con nosotros, mi hermano. En un minuto, en un minuto. ¿Qué nos vas a decir el señor La Volpe? Aquí ante las cámaras. No, ya lo platicamos mucho. Ya no monta ninguna cámara. Ya lo platicamos mucho. Es un tipo que se le aprende muchísimo estratégicamente y que, pues, como ser humano es un tipazo, la verdad. Ok. ¿Pumas o Toluca? Toluca. Toluca. Me tocó salir cuatro veces campeón en Toluca. Tengo mucho cariño. Ok. Fíjate. ¿Qué prefieres? Ya para despedir. ¿Fueras auxiliar de la América con cualquier entrenador o entrenar al mejor de la expansión como entrenador, no como auxiliar? Auxiliar de la América. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque la expansión está muy mal ahorita. La veo... Obviamente, uno quiere trabajar, pero ahorita... Ah, por cierto, ¿era tu jugador el que fracturó al Hobbit? Este, me tocó este... Es este Luis... Luis Bustillos. Conmigo, la verdad, que siempre fue extraordinario. Un buen ejemplo, un buen muchacho, pero... Pero desgraciadamente, ahorita con la lluvia tomó una mala decisión. Y está ahí este uruguayo, ¿cómo estaba este...? Abreu. Abreu. Abreu entró. Diez segundos, mi querido Cristante. Gracias, mi hermano. No te enojes. Jamás. ¿Cuándo armamos un asado con el chiquis? Sí, no tiene que... Levanta a... ¡Qué ni quiera! Bueno, estos dos tolucos... Maravillosos, grandes jugadores, grandes amigos, grandes esposos. Sabrina, saludos. Este güey es un gran hombre. La Volpe, te amo, perro. Gracias. Nos vemos la próxima.